Internet es especial por transmitirnos conocimientos, una publicación de alguien puede edificarte, incrementar tu intelecto, gratificarte el pensamiento, es decir, hacer que conozcas algo nuevo. Pero lo cierto es que así como nos enseña y nos informa, también nos desinforma si no tomamos cautela y no indagamos de lo que se nos dice. La búsqueda del conocimiento, indagar, buscar respaldo en la ciencia y en la historia son cosas que un creyente debe hacer, no son cosas que necesariamente tienen que tener caminos diferentes. Así resulta que son varias las publicaciones que se ven en Internet que buscan causar enojo e indignación en aquellas personas que han decidido creer en un ser superior y hoy te traigo una pequeña muestra de ello. Es increíble como publicaciones como esta recorren las redes sociales y lo peor aún es que hay muchos que la creen, se enojan y escupen a legatos sin fundamento causando que la publicación tenga el fin con el cual se hizo, gastarte una broma, confundirte o simplemente trollearte. Lo he dicho en otros videos, yo soy creyente, pero respetuoso a las posturas de otras personas y por eso mismo es que tengo amigos tanto creyentes como ateos. El día de hoy conocerás la verdad de la pintura hecha por Miguel Ángel, en la cual se alega que se inspiró en su pareja homosexual para retratar el rostro de Jesús. Verás, si tú eres conocedor un poquito de la historia y del arte, entenderás que esta publicación tiene un fallo, ya que se presenta con varias versiones mostrándonos dos cuadros completamente diferentes. En uno aparece el Sagrado Corazón de Jesús y en la otra la Divina Misericordia. Y no, ninguno de ellos fue pintado por Miguel Ángel, sin mencionar que cada una de estas pinturas tiene más de 500 años de diferencia, la una con la otra. Hay que saber que la imagen de la Divina Misericordia también tiene varias versiones, siendo estas inspiradas por las visiones de Santa María Faustina Kowalska y plasmadas en retrato en la década de los años 30 del siglo XX por el pintor Eugenio Casimorowski y posterior a la muerte de Sor Faustina por el pintor Adolf Gila. Luego tenemos que el amorío de Miguel Ángel y su discípulo es pura especulación, ya que no hay nada conciso de que esta relación haya tenido una veracidad. Es decir, Miguel Ángel sí tenía un discípulo llamado Tomaso Cavalieri, al cual incluso dedicó muchos sonetos con un tono íntimo, pero de que haya tenido un romance, de eso no hay seguridad alguna. Y sinceramente este retrato conocido de Tomaso Cavalieri, en poco o nada, se le parece al de cualquier Jesús que tú conozcas. De hecho, todas las ilustraciones de Jesús posteriores al siglo XIV tienen como fiel referente el sudario de Turín, del cual literalmente hay mucha tela para cortar y que posiblemente toquemos en otro audiovisual. Y ya para ir terminando con este tipo de publicaciones que a muchos se enoja, recordemos que incluso en el siglo V ya se tomaba Jesús con las características y rasgos que hoy en día conocemos. Entendiste ya querido amigo que no hace falta tener grandes conocimientos en historia o en el arte para darte cuenta que una obra no pega con la otra y que esta publicación solo le sirve a los creyentes falta de fe, tanto como a los ateos que han tomado esta postura porque simplemente quieren ser rebeldes o porque está de moda. Y ojo, no estoy hablando de todos los ateos, créeme que tengo conocidos que defienden su postura muy bien. Quiero terminar este audiovisual invitándote a que tú, si eres creyente, no deposites tu fe en un rostro, en una pintura o en una imagen. La grandeza de Dios se encuentra en los detalles más simples de cada día, vive haciendo el bien y no mires a quien. Comparte este video con tus amigas y amigos, recuerda dármese pulgar arriba que tanto me ayuda para seguir haciendo audiovisuales como este. Añádete mis redes sociales, abajo en la descripción te dejo enlaces directos. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, subo videos todos los miércoles y sábados y desde ya te doy las gracias por todo el apoyo que le estás dando a este canal. También te quiero invitar a que le des un ojo a nuestro sitio web, hacinamientourbano.com. Abajo en la descripción encontrarás todos los canales que forman parte de H1 Network. Soy Mo, y como siempre, mis deseos de paz y éxito para tu vida.